Andele, ay, que bonita, güey. ¿Qué rayos, compas? Pues les quiero explicar más o menos el contexto de por qué decidimos ir a pescar. Nosotros anteriormente estuvimos visitando la presa Ormartín y estábamos pasando por una sequía un poco extensa. La presa más o menos estaba al 10% de su capacidad. Entonces, después se forma un huracán que viene siendo el huracán Alberto. Pasa por Coahuila y por parte de Monterrey. Hace que los ríos empiezan a llenar la presa Ormartín. Y en los puntos en donde nosotros estábamos pescando anteriormente, pues el agua sube. Creo que subió un 25% más o menos. Pues obviamente el patrón cambia por completo. La manera en que estábamos pescando cambia por completo. Nosotros estábamos pescando en unas empalizadas. Hay chiquitas. Creo que aquí en la raza, los compas de aquí de la presa le dicen tafetillos o algo así. No sé, la verdad creo que yo he escuchado que les dicen tafetillos. Entonces estuvimos pescando los tafetillos. Sube el nivel del agua. Desaparece todo. Desaparece la manera en la que estábamos pescando. Y cambia todo por completo, compas. Entonces, ¿qué fue lo que fuimos a hacer? Fuimos a buscar las entradas de los ríos. Porque al momento en que tú llegas, es totalmente diferente. Entonces, a mí no me había tocado eso. ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo? Lo que estuvimos haciendo, pues ya saben. Que nosotros anteriormente estuvimos pescando con el langostino de la Big Bite. TAC Neon en Arrelo, Texas. Y la verdad es que sí nos funcionó, nos funcionó hasta el último. Estuvimos pescando con cañas heavy. Línea trenzada de 40 libras. Cañas heavy de 7 pies. Recobros de, más que nada en las heavy es un recobro de 8, 8 a 1, 9 a 1. Y en este de la hawaiana, estuve utilizando una caña medium heavy. Una línea de fluorocarbono con un recobro de 6 a 1. Pero los arreglos que estuvimos variando mucho fueron free rig. Usamos el spinnerbait, que viene siendo esta. Blanca con chartreuse y un trailer hook. En la descripción del video les voy a enseñar cómo poner el trailer hook. Pero esta fue la hawaiana que estoy usando o el spinnerbait. Y estuvimos usando otro tipo de señuelos. Que Luis estuvo usando el de la Jum. El Swimming Ginger en color Jum Book. Está muy bueno. Y él lo estuvo usando con línea trenzada. En un arreglo free rig. Y un anzuelo del 5. Una caña heavy. Y también yo saqué con el langostino de la Jum. Este color viene siendo Black Blue Flake. Se llama. Está muy bueno. Estuvimos sacando más que nada con esos. Con estos señuelos estuvimos sacando. Y la neta que mi compa John White o José Blanco. Mi compa José Blanco sacó bastantes con la hawaiana. Yo la verdad casi no he sacado con la hawaiana. Pero también estuvieron mandando. Yo creo que estuvieron tirando una tras otra. Y estuvieron funcionando muy bien compas. Entonces. Bueno pues les comento esto. Que queríamos ir a pescar. A ver qué era lo que había pasado. A ver si había cambiado el patrón. Por la llegada del agua. Por la llegada del huracán Alberto. Al momento que pasa el huracán Alberto. Pues llena nuestra presa al 25%. Y todo nos cambia por completo. Los puntos que teníamos. La manera en que estábamos pescando. Les comento esto. Para que este. Ustedes vean ahí. Cómo pudimos descifrar el patrón. Luis fue el que detectó. Que las lobinas. Lo que estaban haciendo. Es que al momento de nosotros tirar. Caía el señuelo. Ellas lo agarraban. Y se lo llevaban. Entonces tú tenías que estar muy al pendiente. De lo que estaba haciendo tu línea. Para poderle dar un buen hook. Se traza. Entonces. Pues se lo comento. Que fue lo que hicimos. Luis fue el que se detectó. Ahí más o menos detectó el patrón. Y bueno. Bueno compas. Espero les guste el video. Y aquí andamos raza. Saludos. A enseñarles. Que es lo que vamos a hacer. El día de mañana. Aquí andamos. Mi compa Luis y yo. Andamos preparando todo. Para el día de mañana. Pues ya saben. Que siempre hemos sacado. Con. Con esta. De la Big Bite. Estos langostinos. Pues bueno. Ahora. Vamos a. Tratar de sacar. Con estos langostinos. También que hacen mucho movimiento. De la marca JUM. Llevo estos. Estos también. Que traen paletita. Estos. Bandido Book. Que. Mucha raza de mis compas. Ahí de los del. Club de. Cabinas Bass Hunters. Son los que están usando. Son los que me dijeron que usara. Lo están poniendo de moda otra vez. Lo están poniendo de moda. Estos. Que están manejando ahorita. Los de Rapala. Estos langostinos. Lo que quieren. Lo que quieren es que. Hagan movimiento. Abajo del agua. Oye. Estos langostinos. Estos tan interesantes Mario. ¿Qué te parece? Estos de la JUM. Era el precio. Que encuentras ahí en Bochand. Bien barata. Vamos a comprar. Ahora. Y efectivas. Mucha raza dice. No. Es que la JUM. Está bien barata. No hombre compas. La neta para mí. Son. Señores muy chidos. Y bueno. Pues llevamos. Varias. Varias cosas que nos dio. Ayer mismo. Nuestro compa. Ariel. Para el día de mañana. Y pues vamos a. A ver. Cómo nos va. Cómo nos va. A la receta. ¿Cuál es la idea de mañana Luis? Mañana nos vamos a ir a las. ¿Qué horas compadre? Nos vamos a ir a las 3. 3. Nos va. Citamos aquí a. Al John White. Sí. A las 3 de la mañana. Tentativamente. Ir saliendo a las 3. Y media. ¿Por qué? Porque de aquí. En lo que hacemos. Allá a Juárez. Donde está nuestra embarcación. Más o menos. Tanteamos una horita. Para irnos matando. Tranquilito. En lo que aganchamos. Y regresamos. Queremos estar en el agua. A las 5 de la mañana. Para ir navegando. A las 5 y fracción. Y como a las 5 y media. A las 6 de la mañana. Ya estará dando. Huxet. Entonces. Ahí traemos. Varias tareas. Una de las tareas más importantes. Que estaba comentando aquí. Mi compa Mario. Es la entrada. El agua. ¿Qué te parece ese tema? Ahorita que le está cayendo agua. Que está el río Sabinas. Que está aquí. El agua pasando por los lados. Hay que recordar. Que estos arroyos. Y estos ríos. Son los que. Restablecen. O recuperan. O les entra agua. A la presa Don Martín. Tiene varias entradas. Entonces. Mañana. Una de las estrategias. Que vamos a hacer. Es ver. Qué tanto subió el agua. A lo mejor. Atacar esas partes profundas. Eso recién inundado. Esas áreas verdes. Y encontrar el agua. Más clara. Lo más clara. Que se pueda. Porque la alobina. Y más la grande. De cuando entra más oxigenación. Se empieza a mover. Hasta se calienta. Y empiezan a buscar. Hasta los mejores spots. Para empezar a anidar otra vez. Y donde están comiendo. Entonces. Mañana va a haber buena tarea. Vamos a pegarnos. A lo que estamos haciendo. Pero teniendo en consideración. Que hay una entrada de agua. Y en Don Martín. ¿Qué te parece Mario? ¿Tú qué opinas? Pues bueno. Hasta mañana. Vamos a ver. Cómo cambió el patrón. Como hicieron. Cuando está en el agua. Tu invitado. Es el John White. Saludos. Saludos. Pues que onda raza. Ahorita son las. Cinco. No. ¿Qué horas son muy? 4.58. A las cinco de la mañana. Aquí estamos con el John White. Y mi compadre. Lugarteniente Coronel. Estamos bien. Pilas. Fumi, fumi. Chichacuaco. Mira. Apenas como que quiere amanecer. Mira nomás. No se ve ni mal. Así se ve señores. Totalmente oscuro. Amaneciendo. Aquí andamos. Sí, güey. Se siente bien culero irle pisando sin ver, güey. Aquí está gacho. Bien tempranito. Mira nomás. Estamos listos el lugar. ¿Eh? Sí. Y aparte hay muchos puntos muy buenos. Es diferente, güey. Hasta las piezas andamos aquí. Lugar de San Vicente. Bueno, vamos a empezar. Pero nada. Con estos. De Rapala. Digo, señuelos de Rapala. Muy bien nomás. Me gusta. ¿Quién la marca? Lo vino, güey. Acá ahora tú has estado viendo. Este, lo vino. Si quieres allá de New York. ¿Eh? No le iba a José. Blanco, don. John White. Pescado si hay. Ah, bueno. Aquí hay un tronco. Pepe. 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 5 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 13 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 2 kilitos esta, mira wey, esta bien buena wey no, para el 2 wey, es de 3 y medio, 3 y cacho en el lugar mira muy buena wey, muy muy buena vamos a checarla como me dio un guay que esta, casi los 3 no? nada 2,910 ah no, esta bien ya ya lo va va por el agua mi amor buena, buena lugar esto trae rion wey 23 es lo que te iba a decir, dale un 5 wey un 4, si mínimo el 4, mamalona el 5 si wey andale wey buena, buena bueno ya saca las, dale linea es todo rion wey si si si, pues te esta diciendo wey miralo ahi esta ya va a ser la opcion de rato lo estoy viendo y cuando no te estoy viendo que haces eso es todo john wey vamonos se libera parlo se me hace muy cabrón para que no tuviera nada wey parlo se me hace muy cabrón para que no tuviera nada wey mira ay espérate porque estoy atorado si, 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 dale wey estoy dando para la izquierda estoy dando para la izquierda bueno aquí como estoy dando para la izquierda bueno si ya esta grabando no esta se vuelve a ser la traida no se puede que se senti tapa se va a sentir floja la linea y que ah si no se no pum le de el esta para que se ponga no dudes que no se siente no esta dale no esta corriendo mar de se va mar de se va wey pero el pedo es que se afloja la linea wey no aflojado la ay traigo una esta buena nah pues no se no que no hermano esta riqui esta buena wey si me avento el si cierto la esta haciendo asi como dices tu wey wey la dan un tap y luego no sientes de hecho no senti wey no wey hasta tienes que estar bien para sentir ese tap y si no lo sientes pues ya es mas mal porque se va nadando esta buena saludos esta bonito mira ahi esta el de esta el de esta el de esta el de esta la silla ya salio una con este con el de la yun muchas razas le hace el feo a la yun pero la verdad a mi me gusta bastante a ti lugar me gustan me gustan tiene buena cara no? mira tiene mucha acción bueno sobre ya vamos a otro punto porque aquí la verdad está muy muy difícil lo que nos hemos estado dando cuenta es que agarran el señuelo y luego 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 se van eso es lo que se dio cuenta de luis bueno vamos a ver vamos para otro punto el lugar de san vicente nadie me cree se siente bien la cañita de la empuñadura no mario también nosotros vamos a poner nosotros pero con el palito y 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 ya sé mi amor de enojada así mario una vez como me cabrón para la izquierda y luego luego me abre pues por eso busco mantener la punta que mantengan un punto medio me enganche cocho me enganche siganle tirando el bandido está bien enojada mi amor y del we está buena grábalo estoy grabando para arriba levanta la vara eso ahí no la apresura tanto eso muy bien un saludo para quien las a mandar saludos compre para el yadiel que no lo dejaron venir para quien más compre qué malos de una vez qué malos nada más allá de ahí eso hermano felicidades y 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 Los niños son 10 Afirmo Afirmo Cómo es el atocealero? Como es el atocealero? Tengo un atocealero Un atocealero Tengo un atocealero Mira, mira La peladora, es una colona La peladora, si Esa es una peladora La peladora, si Esa es una peladora La peladora, si Pues si subió, pero que ya estabas fuera del agua Si mira, mira en la mañana yo pongo donde hice la machaca con los vatos no te dije que en estos puntos no me jaló pero acá en los palitos no nada me jaló o sea, si les saqué pero pues en todo el día yo les saqué como 8 piezas y un morro sacó 3 y ya fue todo lo que sacamos en todo el día un poquito mayito haciendo sus mayatadas muestranos tu lobina por favor y dígale aquí a la raza a ver con qué lo pescó cuál fue la técnica cómo atacó la lobina a ver aquí una retroalimentación a los palos el salió con un langostino de la YUM color verde color azul azul acá un blue flag ¿dónde está? blue flag sí, el cangrejo azul es blue flag negro con azul es blue flag este es de la YUM es blue flag color blue flag ahí lo pueden encontrar en la tienda de Voucher excelente ¿de un tap? ¿cómo atacó? de un chingazo nomás vámonos me pegó fue más ching está buena ¿no? es tira como en kilos pesala para que te puedas ¿cuántos? a ver ¿por qué le dio un weyter? del palo Mario del palo 900 900 eso sí te la creo sobres ahí va ¿qué va diciendo? la bomba de chique anda jala jajaja te bujo un burro a ver vamos a ver ese está ahí no me lo hago un canal yo te lo digo un buen a ver mira no, no, no está más o menos me gusta ¿qué era Juan Burra? ahí está con el poderoso ¿cangrejito o no cangrejito? ¿team cangrejo o no team cangrejo? sí, se lo llevó a lugares así en el medio ¿team cangrejo? team cangrejo ¡ah wey! ¡de modo! ahí va hay un bug ya salió ya saliendo la verdad queremos intentarle con otro señuelo y pues no rosa realmente este es el que manda hay para que se prepare el señor Ariel con más señuelos y pues yo ya me los acabé aquí está verdad rosa hay que siempre liberar este tipo de animales le voy a poner a otro lado a ver si la buscaba pues nada si la iba a buscar wey wey eh no wey mira mira no 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 está acá ven está buenero wey está buenero ah mira ya wey ya 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 bien le di con madre viste wey mira bien soleada bien bonito arriba muy buena ahí va otra otra si están los palitos pues bueno mi raza es todo por hoy está el calorón bien gacho mira ahí está Luis ya no no se acaba no se acaba no ya no vamos a ir aquí está John White el gato que opinas que opinas de John